Amigo de Recta Pegada me encuentro con el dominicano Nelson Cruz. Nelson, una temporada que empezaste digamos un poco lenta, pero ya estás otra vez sobre los 300, líderes empujadas. ¿Cómo te has sentido en este primer mes de temporada? Bien, bien. Como tú mencionas, un poco lento. Yo creo que uno siempre trata de empezar caliente, pero esa no fue mi invitación este año. Lo importante es que he tomado el ritmo y he tenido la dicha de poder estar saludable, gracias a Dios. Y eso es lo único que uno puede pedirle al Señor salud. ¿Algún ajuste durante este primer mes para tener los resultados que estás teniendo hasta el momento? Sí, sí. Todos los días que se ve el ajuste, los equipos se ajustan a tu forma y entonces uno tiene que tratar de reajustarse. Es una batalla de todos los días. Estuviste en el Clásico Mundial con tu selección República Dominicana. Cuéntanos un poco esa experiencia que tuvieron, no pudieron pasar a la final, pero se les vio bastante alegre uno de los equipos que llamó más la atención y agradó más ver jugar. Sí, sí. Siempre que tengo la oportunidad de representar mi país, saber lo único que uno puede hacer por su país es ir y ponerse el nombre de su país en frente y decir con orgullo que eres de República Dominicana, en mi caso. Y yo creo que es algo que todos los jugadores latinos sentimos a la misma vez. Siempre que se da ese tipo de evento, la mayoría de jugadores latinos siempre estamos dispuestos a apoyarlos por ese sentimiento que sentimos por nuestro país. Háblanos un poco de ese monrón que conectaste contra Estados Unidos. Uno de los batazos, digamos, más recordados de este Clásico Mundial. Sí, sí. Es algo que uno como jugador siempre sueña, tener la posibilidad de hacer algo así, especialmente para tu país, como mencioné. Y, ¿sabes? Un lanzador como el caso de Mille, uno de los mayores lanzadores de grandes ligas, y tener la posibilidad de darle la ventaja a tu equipo tarde en el partido así, es un sueño en realidad. Y darle esa alegría, esa fanaticada que estaba a casa llena en el Marlin Park. Y ganar ese partido principalmente. Has mencionado aspectos positivos del Clásico, pero háblanos también de las cosas negativas que deja el cansancio, la intensidad con la que se juega para luego reportarte a los sprint training con tu equipo. Sí, sí. Yo creo que es un buen punto. Uno juega con tanta intensidad, siempre trata de darle el todo por el todo en cada partido, y al terminar cada partido de eso, uno termina muy agotado. No es como en la temporada, uno sabe que tienes que jugar una gran cantidad de juegos, y uno sabe que es un maratón, no es un solo sprint que tienes que hacer. Y eso es lo que uno trata de hacer en el Clásico, hacer un solo sprint a toda velocidad y a toda la energía posible. Y cada partido de eso lleva agotamiento, y volver al sprint training trata uno de bajar la intensidad y recuperarse a veces esa energía perdida. Pero en el sentido general, uno no se prepara. Yo creo que para los jugadores de posición es un poquito más fácil hacer eso, que para los lanzadores, que tienen que utilizar su brazo y lanzar a toda velocidad. A toda velocidad. Ya regresando aquí a los marineros, no comenzaron tampoco de la mejor manera tu equipo, pero ya están allí en la segunda posición. Si bien los astros se han alejado un poco, cuéntanos, ¿qué deben hacer los marineros para mantenerse allí en carrera por una clasificación, un puesto a la clasificación? Bueno, es simple, es ser un poco más consistentes. Hemos tenido muchas lesiones, en el caso de Félix, que es nuestra A, y cuatro de los cinco abridores que estuvieron en el roste inicial están lesionados. Entonces, eso merma mucho a uno como equipo, jugadores de posición. Tenemos casi 13 jugadores en total en la lista de la semana. Y la gran cantidad de jugadores jóvenes que han subido, tratando de hacer el ajuste a esta liga, y desempeñar un papel y tratar de quedarse, lo hace un poco más difícil. Pero, en sentido general, hemos hecho un buen trabajo como conjunto y hemos estado mejorando el mejor béisbol hasta el momento. La ofensiva está muy bien. De hecho, es una de las mejores de la liga americana. Tu actuación, la de Robinson Cano, segura que está batiendo también bastante bien. ¿Crees que el equipo debe reforzar un poco la parte de los lanzadores, el bullpen, los abridores? Sí, sí, ese ha sido nuestro punto débil. Especialmente con las lesiones, como menciono, venir y traer jugadores jóvenes que tienen poca experiencia en esta liga y enfrentarse a las alineaciones como el caso de los Toronto, Houston, Texas. Todas las alineaciones de la liga americana son muy fuertes y se hace un poco difícil, especialmente para lanzadores jóvenes. Nelson, ya saliéndonos un poco de la parte del béisbol, a lo extra deportivo. Desde el año pasado, junto a tu compañero Robinson Cano, tienen una labor humanitaria muy llamativa y agradable con Venezuela. Cuéntanos un poco de esa labor que ustedes están realizando. Sí, sí, yo trabajo con la fundación A4H. Ellos se inclinan más en ayudar a personas que tienen enfermedad del VIH, SIDA. Y a través de ellos estuvimos en comunicaciones el año pasado, en noviembre. Y Robinson Cano y yo estuvimos en la ciudad de New York, donde está la fundación. Y decidimos tomar la iniciativa de ayudar a los niños en Venezuela sabiendo la precariedad de la leche materna, que es tan difícil. Estaba en ese momento, sin imaginar la situación en la que está ahora, en el presente. Y en relación a eso, decidimos tratar de ayudar y hacer una promoción de ayudar a un niño con 30 dólares por 30 días. Yo creo que no es nada en comparación al salvar una vida de un niño. Y sabiendo la necesidad que existe en el país de Venezuela, y nosotros como personas que tenemos la posibilidad de ayudar y levantar nuestra voz y que sea escuchada por las figuras que somos, decidimos tomar esa iniciativa. Hablando de esa iniciativa, ¿cómo nace, cómo se enteran ustedes de la necesidad que hay en el país, en mi país, Venezuela? Bueno, a través de Jesús. Es el presidente de la fundación de A4H. Estuvimos en comunicación con él y él nos estuvo explicando. Y entonces nosotros dijimos que qué podíamos hacer para ayudar. Entonces ahí es que se emplea ese plan y lo que significaba la ayuda y dónde iba a ir la ayuda y cómo iba a ser todo el proceso para enviar las ayudas a Venezuela, que se hace un poco difícil para hacerlo. Pero a veces es el plan y esperamos que todo aquel que pueda, que haya visto el video y que pueda colaborar con lo que sea, no tiene que ser los 30 dólares, con lo que sea. Yo creo que un día de vida para un bebé significa mucho y si tú tienes la posibilidad de ayudar, no hay nada mejor que hacerlo. ¿Hasta el momento tienen en cuenta de las estadísticas más o menos cuántos bebés se han podido ayudar desde la promoción que ustedes realizaron? No, no tengo esos datos, pero sí sé que hemos enviado muchas ayudas desde el mes de noviembre hasta ahora. Y en la última semana se ha incrementado muchísimo más por la publicidad que se ha dado más en Venezuela. Estuve preguntando el por qué no se había dado, no se había escuchado más anteriormente. No hay una razón o un motivo por el cual, pero lo importante es que el mensaje está llegando en este momento y esperamos que todo aquel que pueda ayudar y esté escuchando el mensaje o en este momento me esté mirando a mí, que pueda hacer esa ayuda también. Bueno Nelson, antes de concluir, quiero darte las gracias en nombre de todas esas madres en Venezuela. Sin duda que para nosotros los venezolanos es un orgullo que ustedes como dominicanos tengan este gesto con mi país. Cuando era niño nunca pude ver jugar a Roberto Clemente, pero crecí escuchando su nombre por la labor humanitaria que tenía. Sin duda puso grandes números, pero más allá de sus números era admirable por su labor humanitaria. El día de mañana cuando ustedes se retiren, sin duda dejarán muy buenos números, tanto tú como Robinson, pero serán muy recordados por esta labor que están realizando por mi país. Te dejo para que le envíes un mensaje a Venezuela en estos momentos que estamos pasando una difícil situación. No, no, yo creo que como tú mencionas hay muchos ejemplos. El caso de Roberto Clemente es el guía, el que nos mandó por el camino indicado a dar y ayudar a todo aquel que se necesite. Yo creo que en mi país se ha hecho una gran labor, no solamente de donaciones, también con las noticias, tratando de empujar de que pare, que basta, que ya paren las violencias y que puedan vivir en paz y puedan tener el país que todos extrañan. Tengo muchos amigos venezolanos, jugadores y exjugadores y personas que conozco de Venezuela y sé por la cama de la edad que están pasando y las noticias que puedo ver también. Señores, para la recta pegada Nelson Cruz. Gracias.